hola que tal amigos gusto en saludarlos aquí aventurando una vez más con el viejón rafa encontrándoles esta belleza de paisajes chulada ahorita vamos a ir a explorar un mirador de aquí cerca de donde yo vivo cariño cariño Déjenme decirles que esta carretera es la que llega a Kentucky ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!